Y esta mañana varias ciudades del Valle se preparan para las elecciones de desempate. Le tenemos un resumen de algunas de las mejores contiendas del sábado. Los resultados no oficiales muestran que en Brownsville contará con un nuevo alcalde. El actual alcalde, Tony Martínez, perdió su tercer término para el puesto. Sus dos contrincantes se dirigen a un desempate. Trey Mendes consiguió más del 40% de los votos y Charlie Cabler recibió más del 31%. Y otras dos contiendas de Brownsville se dirigen a un desempate también. John Cowan Jr. y Jessica Puente Bradshaw estarán en el desempate para el puesto de comisionado general. El desempate para el puesto de comisionado del Distrito 1 enfrentará a su titular Ricardo Longoria Jr. contra Nurith Golonsky-Pizaña. Y la contienda para el alcalde de la Isla del Sur también se dirige hacia un desempate. El alcalde Dennis Stahl renunció a principios de este año. En la contienda del sábado por la noche, Darlett Jones y Patrick McNulty fueron quienes obtuvieron más votos. Se espera que el ayuntamiento decida la fecha de elección del desempate el 15 de mayo. Y por otro lado, un voto para el consejo escolar en McAllen tuvo una contienda muy apretada. El actual titular Tony Forina contendió contra Gina Karam Millian para el concejal número 4. El total de votos no oficiales puso a Forina al frente con solo 11 votos. Los números finales se decidirán durante el conteo. Gracias.